¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del Dobla María. Hoy día, si ustedes se fijan en el panel, hay algo especial. Volvió, retornó, después de hacer un trabajo extraordinario como relator del Rincón del Buya, periodista, amigo, compañero, el señor Nicolás Quiero. Gran capitán, tenemos un panel teñido de azul. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, porque ellos, sus comentarios no son relacionados directamente con la U y se sacan la camiseta y comentan en forma como corresponde, o si no tendrían que retirarse. Estamos con el gran capitán, Fernando Astengo. Estamos con Nicolás Quiero, que retorna. Lo felicito, Nicolás. Gracias, Eduardo. Ratar fútbol, traspasar emoción, pasión, sentimiento. Es un tipo de, o una pega, que no se aprende, es imposible que te la expliquen, se trae adentro. Y tengo el lujo de tenerlo como compañero y escucharlo radar y... Estardinario. ¿Qué quiere que le diga? Y a mi izquierda, el señor... No, no, el señor Alejandro Cortés. Muchachos, Caner empata con Flamengo, uno de los colosos del fútbol mundial, de los colosos del fútbol mundial, o sudamericano al menos. Se juega una fecha de la B, hay fútbol y muchas cosas por conversar y por interlocar, pero obviamente con esta participación de equipo nacional en certamen internacional, junto a Voces Mayorga, que presenta el programa, lo voy a hacer participar, porque decía rato que no venía. Nico, Caner empata 2 con Flamengo, condición de local, algunos dicen que pierde 2 puntos, porque cuando uno juega local se supone que rescata 3, pero se enfrenta a Flamengo, en el campeonato nacional no venía bien Caner, había perdido con Católica por 3-0, y rescata unidades jugando frente, para mí, un monstruo del fútbol internacional. ¿Cómo es Caner 2, Flamengo 2? ¿Cómo está, Desgardo? Aprovechar de saludar a toda la gente. Primero que todo, agradecerte tus palabras, te lo dije el primer día que fui a relatar al estadio, te pedí un consejo, te llamé, te mandé un WhatsApp, así que agradecido de eso. Y respecto a lo de Calera con Flamengo, cuando uno mira el fixture, lo primero que dice ya, ¿qué puntos voy a perder? Flamengo en Maracaná, Flamengo en Calera. Y ayer Calera se plantó con una muy buena estrategia de Luca Marco Giuseppe, fue superior a Calera los primeros 20 minutos. ¿Calera fue superior? Sí, los primeros 20 minutos dominó, marcó dos goles en 20 minutos, el gol de Chucky Martín a los 7 y el autogol de Arabo de 19-20. 19-20. Claro. Y hizo sentir la localidad de la cancha sintética, yo creo que a Flamengo le costó acostumbrarse. Dato no menor, el Guaso Isla por primera vez... Pregunta de ignorancia, ¿existe en Brasil o se juega en Brasil en cancha sintética? Sí, Paranaense juega de local, pero es una cancha mixta. Es 55 sintético, 45 natural. Primer partido en la historia del Guaso Isla en el fútbol profesional en Chile y creo que la Calera fue superior hasta los 45 minutos, descuenta Gabriel Barbosa y el mismo Arabo que había convertido el penal, después hace el gol y empata y los últimos 10 minutos terminamos sufriendo. Pero es un punto ganado más que dos perdidos, porque uno mira el fixture, como les decía al principio, y creo que Calera eran los dos partidos que tenían que perder. Ahora, lo bueno es que con este punto Calera puede seguir peleando la opción a clasificar a Copa Sudamericana. Yo creo que a octavo de final de Copa Libertadores se cerró la puerta por los dos encuentros que quedan, pero sí va a pelear con Liga y con Vélez ese cupo hasta la última fecha. ¿Cambió mucho Calera que pierde con Católica por 3-0 a este Calera que empata con Flamengo dos a dos? Creo que le da un peso ofensivo importante al Sacha Saez y a mí me parece extraño porque el Sacha Saez no está inscrito en el torneo nacional. Le da algo distinto a Calera, le da aguante, aguanta muy bien y permite que el equipo pueda salir del fondo. Entonces, en ese sentido, es un aguantador de pelota, descansa el equipo en él y permite que vaya posicionándose de mejor manera en ofensiva. Perfecto. Alejandro Cortés, conversamos la semana del partido, Calera que perdió con Católica inapelablemente 3-0, juega un Flamengo. Flamengo, para la gente, para los que nos escuchan, es uno de los colosos. Fernando juega en Brasil, un clásico Flamengo fluminense, es un partido que es, de hecho, ojo, con la mayor cantidad de hinchas o abonados a sus equipos que no alcanzan a llenar tres estadios y falta gente. Y Calera viene de perder con Católica y, como dice el Nico, se enfrenta a Flamengo, deja una buena impresión, rescata un punto. Para mí, no es que discrepa con el Nico, cuando juegas de local, pierde dos, pero con el rival que tiene al frente, rescata uno. Y puede soñar con, si bien no siguen libertadores, pasar a Sudamericana. ¿Cómo viste, Calera? Tal como conversamos unos programas atrás, y que volvemos a reiterarlo porque de repente se repiten las situaciones, los temas psicológicos y el cómo se plantean dentro de una cancha son aspectos importantes, factores motivacionales. Hubiese sido hermoso para la gente Calera haber tenido la posibilidad de ir al partido con Flamengo. Y eso también influye, eso también influye. Y yo creo que todo lo que haga Calera en la Libertadores suma. Fue su primera participación. Uno puede decir que es el subcampeón del fútbol chileno, pero le tocó un grupo absolutamente muy fuerte, porque tiene campeones de Copa Libertadores, Vélez, Liga, Flamengo. Entonces, para mí, todo lo que haga es sumar. Todo lo que haga es sumar, y desde ese punto de vista de lo de ayer, es un paso adelante, borra el desastroso partido de Católica, pero tiene el tema después con el torneo chileno. Juega Calera con Católica, pensando en este compromiso y olvidando un poco el torneo nacional. No, yo creo que no. Yo pienso que fue un horrible partido. Yo creo que eso. Bueno, es mal. Gran capitán, Flamengo. Jugaste en Brasil, en Gremio, figura en la época tuya, Gremio, Sao Paulo, Cruzeiro, Veste Negra y Colo Colo. Equipos brasileños que por defecto, y con el capital y lo que tienen, Flamengo es un monstruo del fútbol mundial. ¿Sabes qué pasa? Que Flamengo ha tenido una evolución. ¿En qué sentido? En los años 70, en los años incluso 80. Cuando Gilbert ya era periodista destacado, recibió el primer no. Tenía como 40 años en esa época. Lo que pasa es que Flamengo, en esa etapa, era un equipo muy fuerte a nivel sudamericano, a nivel de Copa, a nivel en Brasil, también era constantemente animador de los campeonatos. Pero después vino un bajón institucional y futbolístico porque se manejaron mal las planas y todo. Romario jugó en Flamengo, ¿no? Sí, jugó en Flamengo. Entonces dejó de participar activamente y no fue un animador importante en las Copas. Y muchas veces quedó fuera de Copas, clasificada en otro equipo. Pero ahora, obviamente, ha repateado jugadores que estaban jugando en Europa. Y no ha vendido jugadores que podrían estar jugando en Europa. Entonces se preparó, se armó como para, obviamente, nuevamente competir en Copa Libertadores. Eso que dices tú de las platas es fundamental porque Flamengo son dos Copas Libertadores las que ha ganado. Pero la de los 80, que fue justamente contra Cobreloa, si tú ves, para la gente que es más joven, pone en YouTube del equipo de Flamengo. Cobreloa Peñarol y Cobreloa Flamengo, ¿no? Claro, exacto. Que no jugaban en el extranjero. Tú tenías, al día de la selección brasileña, que era cinco, jugaban en Flamengo. Entonces, niños eran esos. Entonces, tú tenías un equipo que era absolutamente, eran partidos distintos. Entonces, bajo ese punto de vista, yo miraba ayer Calera, que si efectivamente su plan de trabajo institucional, de mantener a Calera en una estabilidad, puede hacerlo un equipo fuerte y empezar a ocupar lugares que, por ejemplo, dejó de tomar Cobreloa. Entonces, ese debería ser el futuro de equipos como Calera. Tener una estabilidad constante que le permitan hacerse grande. Eso sería bueno. Más que ver si pasaste o no pasaste, la estabilidad constante. O sea, no clasificar a Copa, sino que ir a la Copa y ser, no sé si protagonista. Empezar a partir. Perfecto, se entiende. Fernando Stengo, cuando hablamos de este empate dos a dos, el Nico lo dice muy claro, el sueño de seguir en Libertadores es muy difícil, pero se puede clasificar y pasar a la Sudamericana. Durante los 90 minutos, ese equipo de Calera, que pierde con Católica, y Católica, lo comentamos, le pasa por arriba. Hace un muy mal partido. Y ahora se enfrenta a Flamengo y es un partido que, como decía Alejandro, lo ganaba Calera y aplaudíamos todos. Los 90 minutos, ¿cómo ves el equipo de Calera pensando en lo que viene, en que pase una hipotética sudamericana, y también con respecto al torneo nacional donde va a tener que seguir participando, y hace ya un par de temporadas, Calera es protagonista del torneo? A su sistema, con su modelo, como usted quiera. Lo que pasa es que el partido de ayer tiene un valor importante, no puntualmente solamente porque es histórico lo que hizo Calera, sino que le da un empuje o le da una confianza en términos emocionales, mentales, que efectivamente se pararon ante un coloso de Sudamérica. O sea, entonces, si van a la Sudamericana, obviamente, la disposición de creer que efectivamente pueden abordar algunos equipos es sumamente importante. Sí, como jugador está. Nico, con lo que dice Fernando, Católica, por ejemplo, el año anterior queda eliminado de la Libertadores de una manera que fue eliminada, borrada, pasa a la Sudamericana y en la Sudamericana corre la misma historia y no hace nada. Cuando Fernando dice, como veo a Calera hoy día, puede ser, como dices tú, que pasa a la Sudamericana, pero el mismo Ale dice, te deja algo, que el equipo muestra algo, la intención de aquí a futuro, cómo funciona Calera, lo que es Calera a nivel de institución, cómo se invierte, cómo se compra, cómo se vende, da para pensar que puede ser, aparte de protagonista del torneo nacional, también un animador, entre comillas, o un participante que va a pelear por algo, no el equipo que llega y es un número más. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Fernando, de hecho, más, por ejemplo, esta misma Calera en el grupo internacional de Porto Alegre, que, perdonando la expresión, pero es un grupo bastante malo y ocupar otro escritivo, pero bastante malo, o sea, tienes a Táchira, tienes a Always Ready de Bolivia, Olimpia, Inter de Porto Alegre, cambié a Olimpia por Calera y Calera pelea tranquilamente. Tranquilamente. Tranquilamente, entonces, de repente hay mala suerte en los sorteos que le pasó varias veces a Católica consecutivamente y otro dato no menor. Perdón, Nico, hace nueve, diez años que Católica creo que ha pasado una vez... El 2011 fue la última vez que pasó con los Condores, Paulo Garcés, Peñaroli de vuelta. Una, pero ojo, 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 primero Gabriel Barbosa, Gabigol, se transformó en el jugador de Flamengo ayer con el gol a Calera en el jugador de Flamengo que más goles ha hecho por Copa Libertadores, superó a Zico. Epa, a Zico, ojo, el Pelé Blanco, ¿no? Sí. Y lo segundo, es que estoy mirando... Me tocó jugar contra él. Era bueno, vale. Dan ganas de pedirle a un actor o no marcarlo. Déjeme que termine el Nico y le pregunto por eso porque para la gente que le gusta el fútbol, Zico, en Brasil, después de Pelé, que es el segundo mejor de la historia, extraordinario. Nico. Estoy mirando la formación de Flamengo, Mauro Isla, lateral de la selección chilena, William Arao, podría jugar tranquilamente en Europa y lo diría en un Oscar, Felipe Luis, carrera en Atlético de Madrid en Chelsea, Giorgian Tarascaeta, el 10 de la selección uruguaya, Diego, que pasó por Porto, Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, Everton Ribeiro, que tiene olor a Europa, Gabigol, y Bruno Enríquez, que también tiene olor a Europa. Ah, a Enríquez nos lo han dejado ahí porque obviamente quieren ganar nuevamente la Copa Libertadores. Estamos comparando un plantel galera que vale uno versus un flamengo que vale cien y no mil. Me gustó tu concepto de olor a Europa. Olor a Europa, estamos en Europa. Tienen olor a Europa. O sea, yo creo que el plantel completo de Flamengo podría estar en Europa. Es más válido cuando uno analiza, vuelvo a lo de galera, viene de perder con Católica, 3 a 0, y muchos, y nosotros, inaperablemente, lo comentamos acá con Fernando, con Alejandro, con Gilbert, inaperablemente, y el Nico nombra a los jugadores de Flamengo. Y no te nombré a la banca. Y Fernando el otro día decía, en Brasil el día lo que se paga y lo que pagan y repatrian jugadores como Dani Alves, hay plata, hay lucas de por medio. Ese plantel que usted me nombra es para jugar en el Mundial de Clubes. perfectamente jugar en la Liga Italiana, en la Liga Española y no pasaría problema. Tal cual, tal cual. ¿Quién en la banca? Mira, en la banca está Vitinho, que a mí es un jugador que me encanta, bueno para la pelota, pero de esos pichuleros antiguos que pescar, es como Nahuel Luján. Nahuel Luján, perfecto. La Virgen, la Virgen. Gustavo Enrique, un central que pata dura pero te gana todo, por arriba y por abajo. Era mejor Fernando los tengo así. Gracias. Maunteciño, que es rapidito, que es habilidoso, que es inteligente con la pelota, que encara y va, y va, y va para adelante y no tiene miedo a chocar. Y te sumo, no sé, Rodrigo Muniz, por ejemplo, que viene subiendo de la Sub-19 a jugar al primer equipo del Flamengo y que también es un Gabigol, es un Vinicius. Extraordinario. Cualquier de estos, tú lo colocás en cualquier equipo de Europa y te rende. Maravilloso. Bueno, muchachos, estamos con Buses Mallorca que presenta el Dobla María, estamos con Alejandro Cortés, el Nico que hoy día vuelve y le vuelvo a reiterar, relatar es un arte, maestro, cuando uno se para frente a un micrófono a narrar lo que son los 44, 30 en el mismo tiempo que dice que por derecha y solo por derecha redondo para Diego, digo para redondo, redondo para Simeone y otra vez Argentina arriba, vamos, carajo, todavía, el más grande de todos los tiempos. Los felicito, Nicolás, como compañero, como parte de, es una, es algo que uno tiene adentro. Fernando Astengo, vamos con grupo CTS que nos dice la tabla de colocaciones del fútbol de la B donde decimos que Coquimbo es puntero y le voy a preguntar después al Nico con la posición de Bozillur. Segundo, Deporte Santa Cruz. Mamita, querida, por Dios. Muy bien. Don Osvaldo Hurtado. Muy bien. Estuve en el estadio de Santa Cruz hace un par de semanas cuando estuve vacaciones. Tercero, Deporte Sportomón que ha sido protagonista en las últimas temporadas en el fútbol de la B. Cuarto, Rengir de Talca. Quinto, Deporte Temuco a la cual el capitán conoce perfectamente bien. Tenemos, sexto, la U de Conce. Ojo, a mí se me desinfla un poco la U de Conce de lo que había visto. Séptimo, San Marco de Arica. Barneche, octavo. San Marco, Santiago Morring, Deporte Copepó, Magallanes, San Felipe, cómo se va quedando. Cobrelova, décimo tercero. Mamita, querida, para mí lo de Cobrelova es un tema mucho más profundo que lo que sea el técnico, los jugadores, lo que pasa en la institución. San Luis se va quedando y Quique, y lo dijo Fernando, tengo acá un equipo que desciende de la A a la B y parece que este año va a pelear por no descender. Y último, o ya eliminado según lo que está pasando hoy día, Lautaro de Wynn. Nico, como prevista con Alejandro, Fernando, lo de Lautaro de Wynn, hoy día, ¿cómo lo ves o cómo lo entiendes la situación de que ese equipo al que le permiten jugar un torneo, ganar un ascenso y hoy día por secretaría está en la situación en que está? Partamos, primero, lo hemos conversado varias veces acá y yo me acuerdo que lo tocamos en febrero, los ingenieros de la NASA que están a cargo del sistema de competiciones de la NFP, terrible. A mí hay un tema que poco se ha tocado en los medios y es que para tú poder jugar en la segunda edición o en la primera edición del fútbol, el chile no tienes que estar constituido como empresa, cosa que Lautaro de Wynn no está. Entonces, más allá de los dobles contratos de la denuncia de partidos arreglados, uno de los temas importantes es que no está constituido como empresa. Por ende, ya, paremos ahí, no está constituido lo que hablábamos de Lautaro con el capitán, no está constituido, juega, gana un ascenso y Lautaro con Fernando Stengo, aparte de ser como un jugador extraordinario, de los mejores de Chile y yo le decía a Fernando, ¿se acuerdan, capitán? Esto viene de antes y nunca, nunca se dieron cuenta y le permiten jugar. ¿Cómo dice el Nico? La NASA. La NASA, Hombre, según Lautaro, ellos sí están, están inscritos. ¿Sí? Sí, acá en Sinalo dijo y están inscritos. De hecho, hablé en la mañana con él, hoy día van a presentar la última apelación porque hoy día se cumplió el día. ¿El quinto día hoy? Hoy día lo hicieron y ellos siguen convencidos que los van a reintegrar. Esa es la posición de ellos. y el tema va a ser profundo desde la perspectiva, Nico, que lo comenzó. ¿Te pregunto algo? ¿Es mejor por todo lo sucio que está el fútbol y por todas estas cosas que pasan en tercera B, tercera A, segunda división, primera B y primera A, que lo reintegren para que no estalle, como decía el Bambino Veira, la bomba atómica? ¿Es así? Yo creo que es la solución mejor desde este punto de vista. Cuando esto partió, cuando conversamos acá con Martín Ose, en el Estar en Tach, lo hemos hablado, y él decía que los jugadores de tercera A y tercera B tienen que hacer una declaración jurada diciendo que no reciben sueldo, sabiendo que habían planteles que recibían sueldo. Acá hay temas incluso más potentes. Hay municipios que pagaron sueldos con boletas de honorario a costa de la municipalidad, no haciendo las horas en la municipalidad. Acá hay un problema gigantesco, gigantesco, después viene, no solamente sale la palabra, la blestra, los dobles contratos, lo que va pasando, pero no se ha profundizado en lo que hay. ¿Están todos metidos? Yo creo, mira, de lo que nosotros hemos recapitulado, en todas las divisiones hubieron problemas, en todas. ¿Por qué? Porque las mismas bases que aprobaron, después no las cumplieron. O sea, acá no estamos en contra de que gane plata. ¿Se acuerda, capitán, cuando hablamos de lo que dice Alejandro, y usted también lo dijo, que en todas las categorías, cuando uno habla de Lautaro de Buenibia, ¿qué es que esto pasa? Sale el tema de Hans Martínez, estos jugadores de tercera A, tercera B, que de una u otra forma, según el reglamento, no deberían recibir, pero por debajo de la boleta. Pasa mucho, pasa mucho en el fútbol. Te ofrecen una cantidad de plata que efectivamente es la que te llega vía el club, y hay otra plata que le llaman un bono, que en el fondo a muchos le dicen, este bono te vamos a pagar si tú juegas cierta cantidad de partidos, cierta cantidad de goles de repente a los delanteros, entonces empiezan de repente a colocar ciertas condiciones que en el fondo al final después aparecen y aparecen como que no son y obviamente no son normales, o sea, tú deberías recibir tu sueldo completo y como cualquier trabajador. Eso es lo más de la pandemia. Perdón, que con lo que dices tú y le paso la palabra al Nico, categoría del fútbol, de la ANFA o de la RFP, que son dos cosas diferentes, se supone que no tienen que ver cómo es Alejandro Plata, suben equipos como el de Vidal, como Lautaro y hoy día a mí lo que me lo que me molesta es que ese equipo que de una otra forma en cancha los jugadores de fútbol como lo fue Fernando Astenco que para mí siguen siendo los dueños del espectáculo, esos jugadores se ascienden y hoy día por secretaría le dicen ¿sabe qué? No, pasa esto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdad de la verdad? Y ¿sabes qué? Más allá de los jugadores hoy día alguien que no ha tenido voz ni voto son los hinchas. Hinchas que semana a semana siguen a su equipo porque ver la segunda profesional es un parto. Ver algún partido es un parto. Sí, informarte de la segunda profesional es terrible y nadie ha preguntado oye, ¿qué pasa con los hinchas de Lautaro? ¿Qué pasa con los socios de Lautaro? Y yo entiendo que hoy día el futbolista profesional lastimosamente probablemente no está redicidiendo su remuneración mensual. Hay algunos jugadores como Cristian Magaña si la memoria no me falla que pasa de Cupiapó a Lautaro a jugar a la segunda división y no alcanza a debutar. Entonces, en ese sentido más allá de lo que pasa con Lautaro de Wynn se ven afectadas familias se ven afectados hinchas y se ven afectados también trabajadores del club o sea, cancheros, utileros, paramédicos, cuerpos técnicos, etc. Hay carreras de futbolistas que quieran trucar. Entonces, imagínense, ya, la sala dice Lautaro de Wynn de lo que involucra el fútbol y la gente que trabaja en el entorno del fútbol que es como dices tú una cosa es el equipo el entrenador el flaco que abre la puerta del complejo el que hace los baños No, pero para cerrar lo que te decía yo es que pongamos en el caso que a Lautaro de Wynn le bajan la cortina ¿Qué pasa con esos jugadores que dan libres? ¿Se pueden contratar ahora? Hay que esperar Ahí había algo que decía Lale que estaba como si pasa eso como que pedían una ventana de abrir el libro de pase y lo hablamos con Fernando ¿Qué puede ser que ninguno de los 22 o 25 del plantel que ningún equipo aparte sería súper injusto que contrataran a algunos y otros quedaran en el aire es súper complejo Tremendo punto abrimos el libro de pase los 25 del plantel y contratan a 4 ¿Y los otros 21? Sí, y el resto de la gente que trabaja para el Lautaro de Wynn Yo voy a decir algo y con todo respeto Edgardo como director tú del programa yo no quiero generar polémica pero tengo que decirlo acá hay mucho hay mucho alineamiento de lo que es la ética de ser independiente decir las cosas versus temas de que no corresponden yo te digo acá al CIFUT debería preocuparse estos futbolistas resulta que el CIFUT los capitanes eligen quién está en el sindicato resulta que yo tengo comentando en la primera vez un miembro del sindicato que no puede criticar a los futbolistas eso estamos rayando en aspectos límites éticos muy fuertes y muy fome entonces acá no se trata de hablar contra las personas eso debería ser una situación que no se puede no se puede entonces tú ves desde las cúpulas si tengo al Nico y el Nico tiene que hablar de la A de la B de lo que sea tiene que poder hablar y decir libremente lo que piensa si tú estás metido en la directiva del sindicato tú te tienes que marginar o sea es un tema de criterio y de sentido común decir yo no puedo estar comentando perdón en la época de Fernández Tengo estaba el SIFUP existía el SIFUP ¿cómo era la relación de ustedes porque ustedes siguen a jugar en Bravo con el SIFUP ¿cómo se portaba el SIFUP en las situaciones que a ustedes les tocó vivir? lo que pasa es que el SIFUP empezó a tomar fuerza por ahí entre los 80 90 con Benjamín Valenzuela con Benjamín Valenzuela exactamente entonces no había no había las platas que hay en este minuto porque al SIFUP le entra cantidad de plata y de hecho han sido cuestionados la directiva del SIFUP ¿se acuerdan lo de las Biblias? claro no se pasaban muchas cosas de hecho hubo un momento en que se desprestigió yo conociendo mucho a Carlos Sato y lo encuentro un tremendo tipo pues se empezó a cuestionar mucho el manejo del sindicato de esa directiva que llevaba mucho tiempo por eso que hicieron este cambio pero este cambio también inmediatamente apenas ingresaron se provocaron los problemas con temas de dinero que había jugadores que estaban retirados pero hasta el 2016 recibían una cantidad de plata importante y se formó un grupo de jugadores que eran como 800 que venían después del 2016 que también apelaban a que les llegara una cantidad de plata no sé o que ayudaran de repente jugadores que están limitados físicamente por ejemplo Leonel Contreras que tengo contacto con él hablamos mucho porque fuimos compañeros de saga en la selección y todo y Leo tuvo un accidente cardiovascular que lo dejó muy mal o sea lo dejó en silla de ruedas ahora está caminando con muleta y nunca nadie yo le pregunté ¿no tuvo apoyo? o sea por lo menos hasta la última vez que yo hablé con él no ha tenido no ha tenido entonces esos son el sindicato está para ese tipo de situaciones también para ir a la NFP representar a los jugadores es que ellos lo toman como profesional tal vez acá habría que hacer un sindicato de ex jugadores y que se entreguen un dinero para ellos para ayudar perdón 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 ahí discrepo discrepo en el sentido de que ese SIFU como dice Fernando el SIFU si es el sindicato futbolista he estado en la sede del sindicato me junté con Don Luis Marín que hoy día es comentarista del CDF y yo todavía es Tarnes tú me dices un sindicato como una agremiación para ex jugadores lo que pasa es que los futbolistas o los que jugaron alguna vez dentro de una cancha en el fútbol nacional son o fueron miembros del SIFU estoy de acuerdo contigo el tema está que ellos han hecho la separación sindicatos futbolistas profesionales tú tienes razón o sea si tú eres del 2015 no recibís plata ellos han dicho otra cosa si yo estoy hablando de lo que ellos han dicho sindicatos futbolistas profesionales ellos hicieron la separación perdón el futbolista profesional es futbolista hasta el último de sus días porque es un ex futbolista profesional o sea si a Leonel Sánchez le pasó a lo que le pasó el sindicato tiene que salir inmediatamente corriendo al lado estamos de acuerdo por eso por eso eres el capitán de este programa ¿sabes por qué? porque no corresponde mira lo que dijiste tú ojo de Leonel Sánchez sí lo que dijiste está muy bien con relación a lo de Marín es como que si Gamadiel estuviera de comentarista ¿con qué moral tú vas a estar comentando criticando jugadores entonces tus comentarios no van a ser los adecuados porque tú vas a acomodar la cosa cosa de no herir a ningún jugador se van a acomodar a la línea editorial de la empresa la institución eso es lo que me carga ¿sabes qué pasa? que estamos en los años 2020 y todavía siguen pasando estas cosas esto te lo digo como compañero y con lo que te adoro y con lo que te admiro cuando tú me hablas recién usted y la gente lo sabe Marín Fernández Astengo junto a Lidia y Figueroa son los dos mejores centrales que ha tenido este país ¿sumaría Gary en la tercera? ¿sí? sí pero yo lo pongo más a Gary de volante pero para mí Astengo para mí Astengo está aquí está al lado mío un referente un capitán Astengo no le venía ni Sico ni Román ninguno tengo la foto la foto que las tengo en el link de mi casa y cuando tú acabas de decir el sindicato de futbolistas estamos hablando de la situación puntual con lo del autor para no perder el norte pero Fernando dice lo que le pasa hoy día a Leonel Sánchez Leonel Sánchez es una institución del fútbol chileno es un es un jugador o un jugadorazo de aquellos y hoy día es un ex futbolista que debería ser parte de y cuando le pasa algo a Leonel Sánchez o a los cracks del fútbol nacional a Carlos Campos al puto Conteras al Chita Cruz y tú dices como ex jugador ahí tiene que estar ahí tiene que estar ¿sabes qué pasa? que hay momentos en que de repente se toman decisiones no sé entre cuatro paredes entre tres cuatro personas que en el fondo son decisiones completamente fuera de contexto o sea la cantidad de plata que reciben ahora el sindicato futbolista ustedes ni se la imaginan no solamente por la por cómo se llama por la NFB por los sponsors por las cuotas entonces hay mucha plata y la plata de repente te saben que el mal de todos los males es el dinero así que por eso creo que dijo el Nico muy importante porque acá justamente al basureado el que paga el decodificador el que juega con los playstation el que menos se le pesca oye yo tengo un tema ahí podemos abrir un mall con capacidad para 13.500 personas acá en la región metropolitana y no podemos colocar 3.000 personas en un estadio donde tienes una entrada con root con nombre y que puedes hacer la trazabilidad de manera completa en un lugar abierto por ejemplo en el monumental en San Carlos colocáis 3.000 personas te aseguro que hay más 2 metros de distancia social entonces ¿cómo es posible que vamos a abrir un mall? claro se abre el mall con 13.500 personas comprando y gente y cerrado de verdad que para mí lo hemos conversado con Fernando desesperados por comprarse un pantalón una locura y hay cosas como el fútbol que no te permiten una cantidad de gente Alejandro tiene un complejo que no lo dejan hacer o jugar partidos o generar plata en los gimnasios no pueden abrir pero arriba de la micro van 45-50 personas en el metro temazo la masa nunca es considerada te fijas que no en la micro no han apretado y si tú transpulas eso socialmente al fútbol el hincha da lo mismo el hincha da lo mismo paga paga pero ¿sabes por qué da lo mismo? porque hoy día paga paga nomás está bien el hincha hoy día paga como dice Alejandro el decodificador del canal que lo transmite y el fútbol hoy día como relator como relatores ir al estadio es impagable pero hoy día con lo que genera el canal con las lucas que le pagan los auspiciadores y con lo que genera si no con gente hoy día los equipos están parados el hincha pasa a un tercer plano y el fútbol se está jugando no solamente en Chile en varias partes del mundo sin hinchas porque el hincha en la casa paga el decodificador ¿sabes lo que pasa Edgardo? que es triste es súper triste yo por ejemplo que fui a Antofagasta el domingo lo vi ver el Calvo y Vasco Uñán vacío vacío y mira llegó el bus de la U llegó el bus de la U y habían 14, 16 personas esperando el bus llegó carabinero y se dispersó la gente un 2x3 entonces cuando llega el bus y ustedes que han ido a regiones saben como es el tema llega el equipo a región lo acompaña una caravana locura desde el hotel hasta el estadio entonces entrar al Calvo y Vasco Uñán que es un estadio grande entrar al teniente yo que fui al Monumental para el clásico con Colo Colo ver el Monumental vacío más allá que no es de la camiseta que a uno le gusta pero ver un Monumental vacío para un clásico ¿por qué ustedes hinchan algún equipo en particular? me gusta Deportes Valdivia me gusta Deportes Valdivia extraordinario entonces en ese sentido o por ejemplo ir a San Carlos y ver San Carlos pelado ok a lo mejor un estadio como el de La Pintana que caben 2000-2500 personas no se nota mucho pero ir al Calvo y Vasco Uñán que la gente no vaya a poder recibir al equipo al aeropuerto y va una vez al año imagínate que Antofagasta es el único equipo del Norte Grande que queda en primera era el momento para que la gente de Iquique de Tocopilla de Mejillones de Calama fuera a ver al equipo perdón increíble Arica en la B Iquique en la B el otro día hablamos con Fernando y es como que hoy día para los chicos de 12, 13, 14 cóbrelo es un equipo a la B capital ¿Ves qué pasa? que esto comienza obviamente con la pandemia el tema de que la gente no puede ir al estadio entonces se ha tratado de sostener y mantener porque a lo mejor el que vaya gente en masa a los estadios es un mal mensaje porque los chilenos lamentablemente nos agarramos de cualquier cosa como para optar a beneficios que te permitan salir a la calle y tener una vida normal y en este minuto lamentablemente no tenemos una vida normal entonces yo entiendo que hay otras situaciones por ejemplo que va gente y todo pero la medida que pueda por ejemplo imagínate que sin público se han contagiado jugadores y planteles donde había 8, 9 imagínate y con la desesperación de ir al estadio imagínate antes de que me digan nada con lo que dice Fernando yo y esto es un comentario y me hago cargo de lo que digo para mí es impresentable que hace 24 48 horas saliera a nivel de la justicia de nuestro país un comunicado donde dice que la persona que había adulterado un permiso o falsificado un permiso no está sancionada y no es y no es un delito porque no es un instrumento público ¿sabes lo que te da eso hoy día en este país y en el mundo como estamos? que mañana Alejandro y yo viejo imprimimos acá le digo Maxi imprime un permiso para salir en la noche y está todo bien y me para carabinero o los militares y le paso el papel y problema resuelto que no sea un delito viejo pasarte un papel adulterado y que la justicia en nuestro país le diga al que lo hizo no sabe que no lo puedo juzgar porque ¿pero no te acordás del flaco que en Concepción hizo casi 15 millones de pesos vendiendo permiso vendiendo permiso para cerrar un poquito ¿cómo podemos regular esto Fernando? la persona que tenga las dos vacunas que tenga su entrada en mano tú le das un salvoconducto especial y ahí regulamos como la tarjeta verde de Europa regulamos todo entonces la persona va al estadio tienes trazabilidad le pones separadores y te preocupas de que vayan guardias para separarlos vuelve a trabajar el guardia y volvemos a tener un fútbol tú estás dejando de lado algo muy importante Nico y era lo que decía también Fernando acá la pandemia ha desnudado muchas cosas buenas y malas y dentro de las malas acá hay equipos que no le interesa que haya la gente en el estadio porque el cuaderno de cargo que te pide el cuaderno de cargo te pide la cantidad de guardias de seguridad de esto y todo te digo ¿sabes qué? que vengan 4.000 personas me ahorro tanto guardias de seguridad la plata la tele y también ¿sabes qué? se ahorran presión de los estadios de equipo acá hay equipo acá porque si nosotros quisiéramos hacer las cosas bien 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 yo te digo mira ¿sabes qué? listo tienes la plata de la tele yo necesito que vayan 8.000 personas mínimo al estadio para un estadio de 25.000 porque quiero mostrar algo simpático si no hubiera un partido sin pandemia donde jugaba Antofagasta Católica que yo vivía en Antofagasta por eso te lo cuento y veía la pena 4.000 personas ¿por qué? porque el presidente de Antofagasta decía voy a hablar para 8.000 nada más entonces y yo supe buena fuente y también acá lo dijo en su momento Marcos Otomayor y por lo que tú dices porque ese presidente pone ese margen de público para pagar una cantidad de guardias juguemos de día juguemos de día en Antofagasta pero él también te tiene que presionar el auspiciador del club porque tienes que mostrar la marca a tu es que ya la están mostrando con la tele y de eso están viviendo no, no pero lo que dice el Nico con respecto a lo que dices tú el presidente del club va y dice juguemos con ¿cuánto ponemos de mayo? 4.000 personas y contratamos 100 guardias no es el número exacto pero 100 guardias y cuando el Nico dice debería aparecer la marca que lo puse y le dice oye viejo esto es un espectáculo pero no existe hoy día no pasa y eso y eso obligación en la FIFA la FIFA te lo obliga en los mundiales de hecho yo creo que todas las empresas que auspician equipos de fútbol en el estadio deberían tener un stand donde vendieran sus productos marketing global si hoy día el fútbol es globalizado pasa en Europa pasa en Asia que en Asia pero muchachos los quiero volver a meter y voy a partir con Nicolás para retomar lo que pasa hoy día en el Fútbol Nacional donde sale hace un par de semanas un periodista de la red que denuncia según lo que dicen con incluso un informe de la FIFA de partidos de partidos arreglados jugadores coimeados árbitros designados Lautaro hoy día no juega ¿te acuerdas que lo conversamos? pero ojalá que lo muestre le quiero preguntar al Nico que es la parte periodística si ojalá que lo muestre cuando usted compadre dice no sabe que Edgardo me robó cinco lugas dígalo dígalo y aparece Fernando y muestra un día Nico dicen que hay partidos arreglados jugadores coimeados árbitros yo creo y se lo he dicho al gran capitán yo creo siempre en el jugador de fútbol pero hace un par de años en Italia la Juventus perdió cuatro campeonatos le quitaron bajo a la B porque hubo arreglo de partidos eso si hoy día está pasando en nuestro país cerramos por fuera como dice Fernando si hay árbitros jugadores y arreglos de partidos lo primero lo primero es castigo de por vida o sea arreglar un partido es terrible o sea en el tenis se castiga y se castiga fuerte entonces si vamos a modificar una división porque tal árbitro este árbitro es más permisivo lo vamos a colocar acá para que Lautaro en el caso que fue la denuncia pueda ser dice el periodista de la red me olvidé el nombre Víctor Gómez que tiene contactos telefónicos grabados donde hay jugadores que aceptaron y rechazaron la propuesta entonces generalmente cuando el río suena no es porque cantan los peces y así como en algún momento se habló del hombre el maletín de ofrecer lucas para dejarse perder probablemente también pueda pasar o sea pasó en Europa ¿quién iba a imaginar que la Juventus con las lucas que tiene y en Italia se ganaba plata y te ofrecían casi la mitad del sueldo para cerrar castigaron a la Juve castigaron al Lazio castigaron al Milan y hoy día en la segunda de Inglaterra el Derby County está muy lejos de bajar también por lo mismo a mí lo que me provoca perdón a mí lo que me provoca cuando yo escucho tenemos sentado en nuestro panel hoy día a un referente el tipo que alguna vez yo hubiese ido de Fernanda Tec lo hubiese hecho flaco tengo 500 pesos para reglar el partido se hubiese comido un mangazo papá en la cabeza es que es verdad es lo que pasaba que pasaba en equipos chicos donde las platas eran prácticamente vitales y malas efectivamente tal como dice el Gardo si a mí va un tipo y me ofrece ¿sabes qué? Tengo esta plata porque te dejes perder o porque convenza a tus compañeros tal como dice el Gardo lo agarramos a compra porque no corresponde o sea el no corresponde es muy suave sino que es casi un delito es casi un delito es jugar con con la pasión de los hinchas es jugar con una serie de factores eso que dice Fernando para mí yo quiero creer que el fútbol se gana durante 90 minutos dentro de la cancha que salen los jugadores y ganan el partido y que no están las mafias el fútbol desde que fútbol desde que yo me acuerdo tuvo a cargo del fútbol el mafioso más grande de la historia del fútbol mundial que el primero que lo denunció en la historia fue Diego Armando Maradona el señor Joao Belanche mafia procesos en Brasil por tráfico de armas papá ese viejo comandaba el fútbol mundial era el dueño del fútbol el dueño del fútbol y atrás de él estaba el señor Joseph Blanche pensando en una blanca baloma claro calladito eso es lo que pensaba y suma el infantino ahora por eso Blatter Grondona Abelanche ¿qué te sorprende hoy día? ¿qué te sorprende hoy día? creo yo que yo siempre parto de la buena fe de que no existen tantas malas cosas en nuestro fútbol porque hay gente muy sacrificada el tema es que hay mucha plata detrás pero aquí voy yo que los mismos actores son los que no cuidan el fútbol cuando el presidente Guachipato dice que acá está el arbitraje del fútbol chileno está igual de podrido que los dobles contratos denuncienme si no voy al tribunal de honor y eso lo hizo un presidente de un equipo como Guachipato cuando tú ves cuando tú ves que Guachipato le puso perdón yo ayer Alejandro se lo escuché esto mismo si el presidente Guachipato dice esto con esa seguridad es porque mañana yo voy yo voy y le digo ¿sabe qué? denuncio a usted lo denuncio por esto y aparece el tipo y me dice ¿sabe qué? mire aquí tac, tac, tac el fútbol está empezando a reventar donde se habla de lo que dice el Nico que los dobles contratos que los arreglos de partidos que la designación de los árbitros jugadores coimeados el mal nivel de los árbitros no, no lo del arbitraje hoy día es tremendo pero vas a terminar yo sigo creyendo en la buena fe pero uno tiene que cuidar su producto lo que hizo Guachipato cuando le puso agua helada a los jugadores de O'Higgins lo que pasó poniéndole el candado Colo Colo cerró el camarín una picantería yo pienso que nosotros uno tiene que darle excelencia en lo que hace para mí eso es todo y uno no cuida las cosas nada más lo demás pero cuando uno no cuida el lugar donde trabaja hay un el dicho es muy simple no cagues donde come está bien pero 2021 que a un cuerpo arbitral más allá que se haya equivocado y como dice el Nico el arbitraje chileno hoy día no sé si la palabra es desastre es horrible pero se han confiado tanto en que está el VAR que el flaco que levanta la bandera no le levanta porque de arriba le dicen sí, estaba adelantado el penal de Colo Colo que no cobra ni habla para mí lo hemos conversado acá con Fernando con Gilber cuando está el profe el VAR vino por lo menos en Chile a perjudicar el nivel del arbitraje porque los que están de negro impartiendo justicia se confían en que es más fácil que el de arriba le diga si está bien o mal el problema es que hoy día de arriba le dicen algo y el árbitro va a la pantalla y se vuelve a equivocar Edgardo te voy a contar algo cortito la patada de Lucas Sosa a Marcelo Morales en el partido de la UGA en Antofagasta frente a la posición donde estaba yo está el árbitro asistente el guardalínea está el árbitro central y está el cuarto árbitro porque es cargadito justo donde está están los tres y ninguno de los tres dice oye esto es patada de roja si se ve de la tribuna cómo no lo van a ver tres tipos de frente a la jugada ¿a cuánto? ¿a cuatro o cinco metros? yo no sé si será temor de repente a tomar una decisión en algunas jugadas que a lo mejor puede que sean complejas pero con el VAR efectivamente tú tienes para que lo repiten y repitan por ejemplo el penal que nos fue cobrado en el fondo lo que hace es desprestigiar al VAR y también desprestigiar a los árbitros porque yo creo que de arriba a lo mejor todos le dijeron penal pero él dijo se escucha en el audio él dice yo mantengo la decisión hablaron como 20 personas al mismo tiempo claro y aparte yo lo único que encuentro bueno de todo esto es que el cuerpo arbitral haya dicho que efectivamente fue penal porque si ya dicen que no fue penal hay que cerrar hasta los programas ayer habló Carlos Chandía hablaron varios Chandía hablando Osorio coinciden todos bueno volviendo Nicolás el autario de Wynn la situación del autario hoy día tiene a una categoría con equipos que deberían haber jugado un par de fechas frente a este rival que va a ir al tribunal a intentar el último manotazo de abogado y lo que le dije yo a Alejandro o lo dejan jugar para que esto no reviente o Carlos en cine y compañía van a decir ¿sabes qué? acá en el fútbol tal cual ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? que hay cinco equipos que no han jugado tienen un partido menos ¿cómo programas esos cinco partidos en función de los viajes? ¿de los protocolos? porque para viajar al norte tienes que ir 24 horas antes tener un hotel tener las lucas de tratar de que la tele porque la segunda edición va por o sea la primera vez va por televisión la gran mayoría va y cómo lo programas dentro del poco tiempo que hay y un tema que no pasa colado y que lo voy a plantear hoy día para que lo sigan debatiendo en próximos programas es lo mal que está estructurado el mercado de pases del segundo semestre el mercado de pases del segundo semestre abre el 18 de agosto y cierra el 18 de septiembre cuando en Europa se va a estar jugando perdón y cuando Alejandro va a estar bailando cueca mamita querida por dios eso es verdad en Argentina va a estar cerrado en Perú en Bolivia en toda Sudamérica solo en Chile el mercado de pases abierto o sea no somos capaces de poner a la par el mercado de pases y después para generar no tiene que terminar la primera rueda y de ahí hay tres semanas para poder traer y cerrar jugadores con jugadores que vencen contratos el 30 de junio uno de ellos Ángel Enrique por ejemplo Nico te vuelvo a preguntar hoy día a horas de que se cierra la apelación del autario de Wynn con todo lo que está arriba de la palestra para mí se hicieron cosas mal Alejandro en un momento hace un par de meses que lo conversó con Fernando los sueldos las platas estos contratos lo que le pagan a los jugadores en categorías que no deberían recibir está complicadísimo porque si revienta está la posibilidad incluso de hasta que pare el fútbol que el sindicato se meta y diga ¿saben qué muchachos? pasa esto son todos no en ninguno entonces y aparte que dice el reglamento que para que se puedan meter a investigar tiene que haber una denuncia ¿hay denuncia hoy día o no? no, no hay denuncia basta con que uno denuncie a tal equipo y ese equipo va a denunciar a otro va a denunciar a otro y van a venir cayendo con castigo a nadie claro porque no les conviene pero ojo no va a denunciar a nadie a excepción de Lautaro lo que dice Gómez en el periodista ya dijo que había supuestamente es que ¿sabéis lo que pasa Alejandro? que Carlos Encina puede denunciar por Melipilla ahí está la lista que falta denunciar lo que pasa es que Carlos Encina tiene acciones en Melipilla entonces claro si no dejan jugar a Lautaro por Melipilla va a salir la primera denuncia y ahí van a caer todos como castillo claro claro pero tremendo a mí me gusta lo de Alejandro porque él habló directamente con Encina entonces ¿cuáles son los argumentos que él sostiene como para que efectivamente no lo sancionen? no él plantea que se inscribió el tema del equipo en el momento que correspondía según él está todo en regla está todo en regla y segundo que el tema del asunto de los dobles contratos y todo eso siempre se ha hecho y por qué lo están denunciando directamente a ellos esa es la visión de él y el argumento del comité de disciplina ¿cuál es? como para que efectivamente hayan dicho que va a haber una sanción la denuncia primera que pasó con Hans Martínez y que se pagó después entonces resulta que con Martínez arranca todo el tema está que cuando bueno acá también tuvimos presente Melipi de Fernández Vial arranca cuando también Hans Martínez se va a Fernández Vial entonces hay un sinnúmero de cosas que en el fondo acá Fanjul Unes dijo es bueno que se sancione que se parta el tema está que si todos tenemos un tejado complicado es mejor yo arreglemos armemos de nuevo las bases por eso pero según eso hoy día lo mejor para el fútbol es como tirar debajo del alfombro arreglémoslo la buena según lo que dice Alejandro hoy día para el fútbol lo mejor sería decir ¿saben qué muchachos? no pasó nada Lautaro puede jugar y seguimos tal cual ahora hay un tema importante acá el tema de la repartición de las platas si está Lautaro son 16 equipos si no está Lautaro son 15 y no son 10 lucas hoy día no está el Mauro Mauro Pozo un compañero y no está el profe Gilbert y el Mauro en un momento lo dijo uno de los peores problemas sí el Mauro tremendo compañero un saludo también para el Mauro que ya pronto va a estar de vuelta el peor problema es que entre un equipo más y un equipo menos aparece el billete y vamos a dividir entre Fernando y yo o entre Fernando y yo Alejandro y Nico no entre los dos se acabó es plata y con plata se mantienen los clubes tal cual ahora Lautaro tiene hasta cuándo hoy día era el último día para apelar no sé cuántos días tendrán para analizar la apelación no ha respondido esa pregunta se la hicimos antes y no ha respondido pero vamos a estar contando lo que está pasando ahora yo creo que esto es súper grave también decirlo sin las pruebas porque te pueden decir cosas después que no corresponde el tema que pasó con Colo Colo con los sueldos de Saldivia que se pagaron con factura perdón ayer lo conversamos para que lo explique en 30 segundos para que explique lo de Saldivia que es un tema con los derechos de imagen del jugador básicamente el tema de los dobles contratos no es grave que existan dobles contratos el tema está que como acá hubiera un futbolista que se fueron a la FC esos contratos están ingresados al NFP entonces tú tienes ese contrato que es lo que pasa que si los derechos de imagen por doble contrato no se pagaron ahí viene el problema porque si no se pagaron y ese doble contrato se suma como contrato al NFP un equipo puede denunciar que esa parte que no se pagó es pérdida de puntos según el reglamento eso es todo no es que los dobles contratos sean una mafia es un doble contrato puede ser pero si como te fuiste a la FC para no pagar suelto producto del tema pero no ingresaste ese otro doble contrato y lo toman como un contrato unitario y yo no pagué esto puede venir un equipo y te dice tú no pagaste este contrato por dos meses eso es pérdida de puntos oye el enredo lindo eso es pérdida de puntos claro tú lo dejas muy claro lo que pasa es que la gente no debe entender nada el derecho de imagen a mi me lo explicó Alejandro ayer y yo le decía es que es un tenazo oye Edgardo era como cuando el año pasado o el campeonato pasado analizábamos la tabla de los coeficientes de rendimiento lo mismo si este gana un punto pasa para abajo y el otro para arriba Edgardo en algún momento lo comentó cómo es posible que en un campeonato donde hay cantidad de gente que puede tomar decisión y todo que es un equipo libre yo creo que somos el único país no sé si en el mundo o en Sudamérica tenemos la posibilidad de tener un periodista relador yo solamente soy relador un ex jugador un director técnico también director técnico para mí que en el campeonato del fútbol grande de Chile en la liga profesional de nuestro fútbol el fútbol que nosotros acá en este programa intentamos agradar y que es el mejor fútbol y que queremos ser mejor que Venezuela que Perú que Ecuador y que un par más y que le peleamos a Colombia y que le peleamos a Uruguay lo que dice Fernanda el campeonato de primera edición cuando llega el domingo o el viernes hay un equipo libre te preguntás oye ¿quién es libre este fin de semana? esa es la pregunta impresentable mira yo te voy a contar algo no sé si te acuerdas del partido de Everton con la Serena que fue el viernes de la semana pasada ya expulsaron a Barroso a Ezequiel Cuevas y a Echeverría recién van a cumplir la sanción el 23 de mayo cuando jueguen contra la U han pasado tres semanas y recién van a cumplir la sanción porque Everton libre semana de elecciones semana de fútbol volvemos a lo mismo que hablamos con Fernando elegite tú es como que los que están en esa silla tomando decisiones de la NASA ya analizan y lo que pasa cuando Fernando dice el equipo queda libre tenemos hoy día el fútbol nacional está con la situación del autor de Wynn que es crítica que o queda como decís tú una bomba o pasa piola y seguimos igual yo creo que lo mejor que le podría pasar al fútbol nacional es que reviente y que reviente de una vez donde sepamos que hay personajes que ponen plata para arreglar partidos hay personajes que le ponen plata para arreglar los arbitrajes y hay jugadores que a mí lo que más me duele que hay jugadores que reciben plata si aquí son unos caradores se tienen que retirar del fútbol creo que el Nico lo dijo de por vida si, sanción de por vida hoy día estamos a puertas o lo que sale o una u otra o seguimos todo bien porque a ver tú hablaste con Encina Encina no se va a quedar tranquilo si el autor de Wynn no puede jugar no estaba pensando también perdón lo que decía Fernando y hay un tema que lo que pasa es que hablar de la moralidad de la ética es medio complejo pero cuando yo soy futbolista y yo también quiero mi bolsillo me ofrecen tanto que es harta plata no sé 50, 60 millones y yo veo que un compañero de equipo tiene dos y yo no me quiero bajar sabiendo que eso voy a perjudicar a un compañero y tú ves que de ahí también parten los dobles contratos los derechos de imagen o sin número de cosas hay una responsabilidad muy grande de los futbolistas que no han asumido con su falta de empatía Michael Río estaba en un chat de los capitanes y preguntó si alguien paraba el fútbol para que ellos pelearan el tema y nadie de los capitanes les respondió y él se salió del grupo entonces la empatía que tiene que estar yo lo que hice te lo dije el otro día el hincha cada vez es menos considerado considerado en lo que pasa no entiende y los actores principales porque acá hay cabezas hay líderes de futbolistas que tienen espalda para decir cosas ojo te acabas de decir te acabas de decir de un jugador de un jugador dentro de los capitanes de los clubes que hablan de situaciones si Ríos pregunta si alguien más lo segunda yo lo veo a Fernando Astengo de capitán de un equipo ve que se está cometiendo una injusticia con un plantel de la B obviamente Fernando juega en la A me imagino que Astengo va a decir ok esto es lo que está pasando voy contigo pero hoy día en la situación actual pareciera que cada uno se rasca solo la situación está difícil el mundo está difícil pero ahí está la entidad que es el sindicato futbolista donde tiene que tener gestión y reunión y efectivamente argumentarle el por qué se están tomando estas decisiones entonces ahí no va a aparecer solamente Michael Río porque los demás van a estar todos informados en relación a lo que tienen que efectivamente si paramos el fútbol tiene que haber un argumento sólido como para decir lo que pasa es que ellos tomaron una decisión muy mala por ejemplo en el estallido social ellos cuando pararon para el estallido social tomaron una posición populista y después acompañaron a Colo Colo los aparecían en la televisión y por qué no acompañar y no sé a otros equipos que tenían el mismo problema fueron súper populistas súper populistas para quedar bien con la gente se han manejado muy mal pero después cuando tienen que darle una entrevista un autógrafo a la gente ahí se quedan piolas han sido muy populistas el sindicato de futbolistas Nico debería ser una institución manejada yo conozco a la gente que está no las conozco personalmente sí sé cosas que salen y se filtan pero como dice Fernando van aquí a la parada el sindicato futbolista debería estar hecho para que protejan y cuiden los futbolistas el otro día Alejandro me decía el autor no juega más se decide que no juega en Sina no hace nada y sigue el campeonato y el autor está es su jugador del autor debería aparecer el sindicato y decirle muchachos está cerrado el libro de pases no se va a abrir son 25 profesionales familias hijos colegios casas dividendos etcétera etcétera y el sindicato se hace cargo o lo respalda ¿cuánto ganan mensual? nosotros nos hacemos cargo hasta el 31 de diciembre tal cual así tal cual eso es lo que uno entiende que sería lo correcto entrenen acá entrenen acá manténganse físicamente si tienen algún problema físico que van a dar un bono y le puedan vivir que se hagan parte como sindicato de futbolistas no han hecho no tienen un lugar físico en 20 años y formas para generar cosas han tenido plata no tienen un lugar físico no como decía Fernando al sindicato le llega plata genera plata produce plata muchachos le han dado millones cantidades realmente que uno queda sorprendido y los jugadores del 2016 el resto el resto no fue parte del fútbol nos formó el fútbol chileno o sea los del 2016 adelante sí estos formaron el fútbol chileno es como decir que la selección chilena que ganó la Copa América en el fondo de ahí parte el fútbol chileno y todos los que jugamos antes que no le pagaban imposiciones y que no nos pagaban imposiciones que ganábamos una miseria y no jugábamos la vida igual que se la juegan ahora con millones y con mucho respeto de ese año en adelante está la generación dorada ganamos dos Copas América lo que quiera pero para atrás hay generaciones de jugadores hay mucha gente que hoy día más chicos que yo valoran mucho y admiran mucho lo que hace Chile que gana una Copa América suficacia más suficacia menos el fútbol no empezó con bien claro Sergio Cabe presidente de la NFP ¿cómo que no? no, no, no y cuando Fernando dice ¿y para atrás? para mí para mí puede ser que se me cae el carnet pero para mí la selección del 87 el 87 es la 89 esa es la que le gana 4-0 a Brasil ¿cuál es la 87 o la 89? 87 esa era espectacular la de ahora ganó dos títulos perfecto me conseguí los videos y vi esos partidos espectaculares esa selección Attengo Isi Letelier González ¿dónde vivía Bielsa? yo soy bielcista ¿pero dónde vivía Bielsa? ¿acá en Chile? no en Juan Pinto Gran ¿y por qué vivía en Juan Pinto Gran? porque no tenía que pagar el impuesto porque no tenía que pagar a Rien no tenía que pagar el impuesto no pagaba el impuesto Bielsa no ha ganado Bielsa no ha ganado nada Bielsa no ganó una Copa América Bielsa no ganó un Mundial Bielsa nadie puede discutir que Bielsa puede haber dejado un legado disciplina cuando Borg llegó a la NFP o a Quilín se supone que había con Bielsa una NASA y Borg no dejaron nada llegaba Juan Pinto Gran y no había nada un cuaderno que decía 2 por 2 4 4 más 12 punto Bielsa eliminó a Argentina en la primera ronda de un Mundial y con dos de los mejores nueves que tuvo como dice el capitán el fútbol no nace con Bielsa tú sabes quién fue el último entrenador de la selección chilena que dejó un libro de la estructura del fútbol joven fue don Nelson Acosta yo lo vi porque estaba recién partiendo del INAF y tuvimos charlas con él y él abrió Pinto Urán para toda la gente que quería ser entrenador don Nelson Acosta medallista olímpico campeón con Unión con Everton con Cobreloa a nivel de selección perdió un octavo de final igual que Bielsa y San Paolo y contra Brasil ¿cuánto fue 5-1? exactamente exactamente era un buen proyecto poco valorado poco valorado Nelson Acosta en el fútbol chino ninguniado lo único que lo único que le puedo criticar al pelado Acosta es que contra Brasil en octavo donde si pierdes te vas y si ganas sigues en vez de haber puesto lo que puso hubiese puesto a Acuña Vega Sierra y Stey y Zamorano y Salam vamos papá pero ser protegido pues está bien pero al pelado lo eliminaron igual que a San Paolo hoy Bielsa se comió tres con Brasil en el 2010 así que y los mismos tres de diferencia que lo dice el capitán no el fútbol acá en Chile no nace con Bielsa y Bielsa tiene más viudas que el Titanic perfecto Prieto ¿cuánto nos queda? un minuto muchachos quiero agradecer como siempre hoy día el retorno de Nicolás Quiero le quiero reiterar las felicitaciones por el buen trabajo si usted lo quiere escuchar en el rincón del Buya los fines de semana haciendo los partidos de la U donde juegue la U lo va a escuchar al Nico Rattar el más grande el capitán y Alejandro Garcez que hoy día me gusta como viene hoy día así pulsante atrás de los controles Maximiliano Prieto y ¿cómo se llama este chico que el Guerrero Guerrero bueno usted que se pregunte vamos a intentar conseguir una fotografía de Guerrero para ponerla en pantalla y que usted conozca quien es él tiene admiradora en Astor & Touch ah perdón ¿quién viene ahora? él tiene admiradora pero ¿quién viene ahora? no sabemos de qué vamos a hablar porque hay tantos temas que no sabemos qué hacemos te paso un tatito cortito en mi canal de YouTube hoy día análisis de todo lo que fue la primera y la segunda edición de Fútbol Chileno ¿cómo lo encuentran? Nicolás Quiero Nicolás Quiero YouTube perfecto Nicolás Quiero Fernando Tengo Alejandro Cortés Maximiliano Prieto y este chico Guerrero perfecto nos vemos será hasta el viernes gracias por ver el video